La persona más maravillosa del mundo que yo amo con locura Ay Dios mío El caso de Diego Berti continúa en investigaciones por lo que las especulaciones abundan en redes sociales Recientemente se dijo que Diego habría dejado su fortuna a la señora Teo, su nana a quien consideraba su madre Sin embargo, esta información fue desmentida por su sobrina Daniela Berti Y sobre todo a las personas que son capaces de guiarse por medios de comunicación que están compartiendo noticias falsas Según la ley, el artículo 724 del Código Civil Peruano establece que son herederos forzosos los hijos y los demás descendientes los padres y los demás ascendientes Esos chicos, no sé por qué Perdónenme, pero... Domingo Ravirola, especialista en Derecho Civil y Docente Universitario explicó que el concepto de herederos forzosos significa que las personas de esta condición tienen derecho a heredar y no pueden ser privados de esto Por ello, su hija sería la principal heredera de la fortuna de su padre Recordemos que a Isa Berti no se ha pronunciado y prefiere mantenerse en silencio Diego Berti fue un cotizado actor peruano que no solo tuvo protagónicos en el Perú sino en diferentes países alrededor del mundo El actor peruano fue uno de los mejores pagados por lo que su economía era estable Otro bien valorizado en miles de dólares es su departamento del piso 14 en Miraflores el cual se entregaría a sus herederos directos El departamento ubicado en el malecón de la reserva estaría valorizado en casi 4 millones de soles Haciendo una comparación con otros departamentos en la misma calle y un metraje de 200 metros cuadrados, el valor asciende a casi un millón de dólares Ella trabaja conmigo desde que tengo 22 años, desde que me mudé Tras lo sucedido en el departamento, lo más probable es que el predio sería puesto a la venta Sin embargo, será decisión exclusivamente de los herederos Se están haciendo las diligencias del caso, parece que habría estado solo, pero eso tenemos que encontrar Muchas dudas quedan en el caso de Diego Berti Sin embargo, las autoridades han revelado que tengamos paciencia para llegar a las conclusiones Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break